¿Alguna vez tuviste algo con un afán? Uy, pica No te me hagas el feo tampoco, huevón No, huevón, estás pintado No te me hagas así, no te me hagas así Ay, hay nadie, nadie me mira, nadie me mira No seas, huevón, tampoco, no, no, no Tienes ahí la piedra pulida, no jodas Entonces, obviamente, que van a ver, va a ver Tenemos, papi Gracias, papi Gracias, papito ¿Qué ha sido lo más achorado que te han propuesto? Jueves Sí, jueves No, no, este es de trío Ah, ya, no Como tiene, oh, ¿qué fue? Este es de trío Porque, por ejemplo Tuve que la de luna, mata el viejo, la juega de edad Buena, pero no La propuesta está bien interesante No, 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 no me vacila No No Tampoco, por ejemplo Este, ¿qué pasa si por ahí de repente tu pareja te dice el día de mañana Me gustaría ser un swinger? ¿Qué? No, no olvides No Pero escúchame, no te molestes conmigo, güey Yo solamente he hecho una pregunta No No he hecho la propuesta Es que ya lo programaste ya Ya lo programaste No, voy a llegar a la casa Voy a llegar a la casa ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ya, pero bueno Las preguntas picantes de aquí ahora vienen ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte con nosotros Que lo creamos con tanto amor para ti Muchísimas gracias por estar suscrito en el canal Muchísimas gracias por dejarme tu comentario Y ese likesazo que siempre me encanta que me dejes Porque es la forma como tú puedes colaborar con esta comunidad Y también puedes suscribirte por 5 soles al mes Y vas a disfrutar de todo el contenido exclusivo que subimos De por algo pasan las cosas y de preguntas que arden El invitado el día de hoy es cantante, músico Desde muy pequeñito la música cautivó su corazón En el colegio estuvo en la banda de música También ha sido parte de una banda universitaria Pero fue cuando la orquesta Barreto lo convoca Donde él conocería el éxito Llevándolo al poco tiempo a ser la figura principal de la banda Actualmente sigue brillando con luz propia Ha sido jurado de realities Ha estado en muchas producciones Ha sido parte de producciones musicales importantísimas en nuestro país Creo que no necesita más presentación hoy en el programa El señor Mauricio Besore Qué lindas cosas dijiste Qué lindas cosas dijiste Yo estaba esperando ¿A qué hora llega esa persona tan chévere? No soy yo No me lo entrevistara a mí este huevón No me dijeron que había otra persona Me engañaron Como mi ex Papito Papito, muchísimas gracias por estar aquí Un placer, un honor tenerte aquí en el programa El placer es mío hermano Tú sabes que yo hace tiempo dije que yo quería Yo quería ver si era verdad Así que vamos a ver Este programa me ha llenado de sorpresas Y de sorpresas tan gratas Como una persona que yo respeto y admiro tanto como tú Me diga venir, querer venir a este humilde programa De verdad que ha sido un honor papito Así que Tengo que decirlo públicamente Nos encontramos en TV Perú Y después de la entrevista le dije Papi yo quiero ir Papi yo quiero ir Yo me acercaba a decirle Mauricio tú crees que puedas, que quieras venir a mi programa Y él me acercaba a decirme Papi yo quiero ir No, así fue O sea, tú te acercaste y me dijiste Oye Mauricio Y yo, sí Sí, así fue, tal cual Tal cual fue Ok, ¿cómo vas con el picante? Vamos a ir Ok Sí Ah, ok Sí Bien, entonces Las alitas ni qué decir Porque obviamente Peruanos que no les gustan las alitas Las alitas son como el ceviche Pero, sí Las alitas son como el ceviche Las alitas son como el ceviche El picante vamos a ver Ok Todos decimos No, que yo soy como picante La hora, la hora Ok, yo te explico A ver Esta es la parte que le damos la bienvenida a los ajíes Aquí vamos de menos a más Son ocho preguntas que hacemos aquí Y de ahí nos vamos a premium Rapidito nomás, obviamente Vamos En la parte de acá sí se jode todo Ya No te voy a mentir Esta es la parte sí más candela Ya Y acá sí puedes utilizar azúcar O también te puedo dar mi leche Ya Y si te pica a ti yo te puedo dar la mía También, claro Es que la idea es de compartir Claro, en conjunto Dale Ok, arrancamos entonces Vámonos Vamos con la primera Dale Mientras que tú vas mordiendo Yo voy haciendo la pregunta Dale Sí Un mordiquito de eso ¿Cómo fue tu infancia? Maravillosa Bonita Yo recuerdo mi infancia Chévere Un barrio bien bacán Ok Un barrio bien bacán Un barrio Tocado Yo recuerdo mi barrio muy bonito Muy alegre Con complicaciones Yo vivía atrás de la prefectura Ok De Alfonso Huarte Girón Chorta Cuadra 13 Cercado Cercado de Lima Entonces Era un sitio movido Era un sitio donde había Estaba resguardado por la policía Pero había En esa época Pues terrorismo O sea Coche bomba por todos lados Claro Incluso esos lugares eran más peligrosos todavía Porque podían ser Podían ser Foco de Algún atentado Todos los días había balaceras Exacto Claro Entonces Pero no sé Pues las calles estaban cerradas Pero si La gente salía a jugar pelo Eso Había un tema de barrio bien bonito Que ya no hay Lamentablemente son muy pocas las zonas ahora Que todavía vive Y hay este espíritu de barrio Antes era más común Creo que Todos los distritos tenían Su barrio La vez pasada Yo estaba regresándome Del aeropuerto Pasé por Breña Ok Y vi Vi la gente ahí En la calle Y dije Bueno antes era Antes era así Por mi barrio también Exacto Y era Breña también Un cariño bien rico Con Breña Que está al frente Está al frente Yo vivo en el límite En el centro del límite Entonces al frente está Breña Mi familia Toda mi familia es de Breña De pastaza Desde chiquitito Sí Cuando yo comienzo a vivir solo Me voy a Breña Sí Claro Por mamá con Yurúa Besito para toda la gente sabrosa Por favor Oye Estaba demasiado tranquilo ¿Qué ha pasado con esto? ¿Y quién es aquí? ¡Oh! Ok No, está bien No le ha picado Y es válido Es válido Ok Correcto ¿Te gustó? Las alitas son muy sabrosas Las alitas están bien ricas Muy Las salsitas y las alitas son muy Muy sabrosas Bueno Como Estás Tranquilo con el picante Yo creo que Pasamos a la siguiente pregunta Pero tú también comes Mira Ahí está Mi mordida ¿Tienes que comer una nomás? No Sí Bueno Si quieres puedes comer las dos No Si quieres puedes comer las dos Bienvenidos a Conductores que Arden Siguiente pregunta Vamos Sí Vámonos con todo Dale con amor Hay un buen mordisco A ver Claro Segundo nivel Segundo nivel Por supuesto eso ¿Por qué la música? Está rico Porque la música Porque la música a mí me salvó la vida O sea me llevó Claro me encaminó ¿Cómo así? Porque en el colegio Yo no era El mejor prospecto de estudiante Ah ok Era un chico con problemas De conducta Ok Y la música me ayudó a Con problemas de conducta O sea no era Puta no Tú le decías cualquier cosa Pero que tú Hayas tenido problemas de conducta Siempre te hizo muy correcto Muy tranquilo Chonguero Pero Pero muy tranquilo Muy serio Sí Yo creo que la música Me ayudó a encaminar Y a Y a ver por dónde Tenía que ir ¿No? Sí Pero qué chévere ¿Y tú Tú fuiste consciente O esto es un análisis Que has hecho con el tiempo Y has llegado a esta conclusión O en ese momento Fuiste consciente No te pica hueón No seas mentiroso Esa sí me ha picado ¿Sí? ¡Uuuh! Y yo presiento que alguien Y no te la has comido toda como yo ¡Uuuh! ¡Fuertes declaraciones! ¡Qué fuertes declaraciones! Está rico Está rico Sí La alita está rica Mi mamita les prepara Un besito para mi viejita hermosa Ok papi Entonces ¿Tú fuiste consciente En el momento Que la música Te iba a salvar Por decirlo de alguna manera? ¿O esto es un análisis Que hiciste con tiempo? Yo dije Yo me voy a dedicar a esto Ok Esto lo quiero hacer ¿Sí? Por acá voy ¿Y siempre fue Fuiste claro con eso? ¿En algún momento dijiste De repente me equivoqué Por acá no era? No No ¿Nunca has dudado? No De la música nunca De la música nunca Y de lo que me daba la música Y de lo que yo quería hacer Nunca Nunca pensé En renunciar O a dedicarme a otra cosa ¿Qué paja? O sea siempre llenó Ese espacio En ti He hecho otras cosas He hecho otras cosas Pero No claro Pero siempre Siempre regresaba a la música Y además porque tú Has hecho una carrera También como docente Y a la par Siempre O sea nunca dejaste Tampoco la música Nunca dejaste Tu carrera como Oh bueno ahora Como solista Entonces eso Esa etapa fue El inicio de la carrera Como solista fue Bueno ya Eso ya está Como por acá Entonces Entonces Básicamente Te enamoraste De la música En una Sí claro Sí Claro Y lo chévere Lo chévere de esto Es que Yo no sé por qué Yo no sé si mis papás Se dieron cuenta De que Ay por fin descubrió algo En lo que De repente es bueno Que se dedique a eso Pero siempre tuve El apoyo de mis De mis viejos Para Para dedicarme a la música ¿No? ¿Y qué paja esa? O sea a mí me parece alucinante Porque Esto no No es común escucharlo Al contrario Es común escuchar El otro lado De la historia ¿No? Normalmente Normalmente cuando te están Entrevistando Dicen Y tus papás te apoyaban Como para llevar la conversación O la entrevista Nadie me apoyaba Nadie creía en mí Pero yo confía en mí Y se escucha la musiquita No a mí mis viejos me apoyaron Y eso fue una de las cosas Que yo más agradezco Que paja Y los dos Ambos fueron los que te apoyaron Sí 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 Nunca me dijeron Bueno de repente Se dieron cuenta de mis capacidades Y dijo Ay Ay como que para otra cosa No me va a servir No No Me apoyaron siempre Porque esto Tú lo has tenido Desde muy chiquito Desde muy chiquito A ti te gustaba la guitarra Desde qué edad Empiezas con la guitarra tú Guitarra Pues no sé Será de los ocho Diez Ah chiquitito Chiquitito Sí o sea Hace unos diez años Claro Hace poco Hace poco Obvio Obvio O sea que nosotros somos O sea tú tienes dieciocho Ah eres mayor que yo Ok Sí pero por meses Ok ¿Qué te picó? Ok Y empiezas con la guitarra Empiezas con la guitarra De ahí paso a la percusión Lo último que agarro Lo último que hago es cantar Ah no jodas Sí Lo último que hago es cantar Pero La percusión es lo que me Me vuelve loco Me fascina Soy muy malo Pero me fascina ¿De verdad? No no creo que seas muy malo Sí ¿Sí? Sí Yo no me Yo no me contrataría en mi grupo Para yo tocar percusión Ah ya ok Ok Pero al menos sabes que tienes el talento Desarrollado por otros lados O sea O la guitarra si la tocas bien O sea toco guitarra Claro Sé los conocimientos Los conceptos y todo Pero yo también sé cuál es Mi fuerte Claro Mi fuerte tampoco no es que sea El canto Tengo otros atractivos Tengo mis cositas Tengo mis cositas Tengo mi secreto Tienes un secreto Ok Estamos avanzando Tranquilo Fresco Creo yo Si me gusta A ver Vamos con esta Vamos con la tercera ya A ver Ay 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 Este lajicito Este me ha hecho que Uff ¿Sí? Le sale un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Qué es el éxito para ti? Hoy día El éxito para mí es Ganarte comiendo alitas El éxito para mí es Ver la sonrisa de mis hijas Ok Ver la sonrisa de mis hijas Ver que a mis hijas No le falte nada Ok Yo creo que eso es para mí El éxito Como padre Que yo creo que es lo más importante Ver a mis hijas felices Que bonito Me decías eso hace 10 años Y te decía Oh ganar un Grammy Claro 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 Es que Ahorita me chupo un huevo Exacto Y es que todo Ah Se está comiendo la alita completa ¿Tú no? Ah Ah Ok Oye Pero escúchame Qué rico Es poder Rico Sí estamos ricas las alitas Es cierto Somos ricas las alitas Qué rico es poder hacer Una retrospectiva así Además también De poder Valorar todo lo que tú has hecho En la vida ¿No? O sea Es también una base a eso ¿No? Creo que lo mejor que he hecho Son mis hijas Qué hermoso Lo mejor que he hecho Son mis hijas Yo trato de no hablar De mi vida Personal Claro Muy bien Muy bien Tú sabes que Yo trato de cuidar mucho 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 Mi tema personal Eh Lo cuido tanto Que invito a todos ustedes Acá Mira públicamente Cuando terminen Cuando terminen de ver el programa Y terminen de ver el contenido Premium Premium Por supuesto Pones en Google Pareja Mauricio Mezones Y va a salir una foto De Martín Choy Que es quien toca guitarra conmigo Sí Y pones Martín Choy pareja Y va a salir una foto De Martín Choy Abrazado conmigo Sí No hay forma De que encuentren De que No he dejado ningún cabo suelto He cuidado mucho a mi familia Así que Cosa que además Pocas veces hablo de mi familia Cosa que además Bien Cosa que además También es muy difícil En este medio Y sobre todo Con la fama que tú Has logrado tener O sea Eh Quizás para un Una persona No tan popular Puede ser un poquito Más simple ¿No? Pero para alguien Como tú Pero mis hijas Van a verme tocar Van a verme cantar Pero No sé Pues no es que yo haga Y ahora quiero que iluminen A mis hijas Que están acá sentadas Y que le vienen No Claro Y también por otro lado Tampoco Quien lo haga Está bien No, no, no Está bien Pero bien Pero estamos hablando de ti Básicamente No, no No, sigue acá Yo siempre digo que Uno tiene que Respetar las decisiones De todo el mundo Exacto Entonces Si uno quiere hacer Su vida pública Desde que se pone El calzoncillo Me parece genial Si una persona No quiere ventilar Me parece que todos Debemos respetar eso Y me parece también Genial ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando son niños No tienen El poder O el discernimiento Para decir Papito no Sí O sea La foto que le toma el papá Y lo pone Y ellos dicen Ay sí papito Pero Además no van a medir Además no van a medir Ellas de repente Sí van a querer hacerlo Porque lo van a ver divertido Y qué sé yo Pero no saben A lo que realmente Se están exponiendo Yo siempre fui muy claro Con mis hijas ¿Sabes? Con respecto a eso Y nunca las he obligado Absolutamente nada De hecho a ellas No les gusta mucho Hay una que quiere ser actriz Pero es otra cosa No es simplemente Ah ya Mira que te conozcan Hay todo un tema Hay todo un proceso Hay todo un trabajo Exacto Pero sobre todo Respetar la intimidad de ellas Exactamente Y eso me parece siempre Lo que tú has dicho Es muy cierto Porque yo me la he pasado Buscando información tuya Puta madre Y no hay nada Gracias más bien Mauricio Muy bien también Tu chamba la has hecho Estaba bien reservado Me complica sacar las entrevistas Pero está bien Todo bien Martín Choy Parte de la banda Del proyecto Con el que estamos ahora Y nada Ven la misma foto Donde yo lo estoy abrazando Y él me está abrazando Pero es la manera Como tú encontraste Estar tranquilo Sí No es que yo encontré La manera de estar tranquilo Con Martín Choy No, no Bueno, sí O sea, sí Pero no Tampoco así No, me refiero a que Es la forma como tú Has podido El equilibrio Que tú has encontrado Entre tu vida privada Que existe Y la vida pública Que existe Mira, Christopher Yo tengo muchos problemas Con muchos No que tenga muchos problemas Con muchos Artistas Músicos Que Cuando empezó la pandemia Que comenzaban A cobrar el saludo Claro Ya Me decían No, pero tú ¿Por qué lo haces gratis? Y yo Porque no siento Que debería cobrar Te lo explico Porque Porque Que alguien se quiera Tomar una foto contigo O que quiera Un saludo tuyo Para mí es como Una muestra De cariño De ellos Hacia mí Entonces ¿Cómo valoras Monetariamente El cariño? No puedo Después en el tema De las fotos Yo Termino un show Y si tengo que estar Dos horas Tomándome fotos Me voy a quedar Me voy a quedar Las dos horas Tomándome fotos Pero yo salgo Con mis hijas Mauricio Una fotito Hermanito Estoy con mis hijas Claro Ahorita no Discúlpame Discúlpame Ahorita no Porque es el momento De ellas Y no les puedo quitar El Lamentablemente El poco tiempo Que pueden tener Con Con este padre Trabajador Con su viejo Yo sé También lo que es Tener un Papá que Que trabaja De madrugada Mi viejo trabaja En el aeropuerto Entonces en horarios Entonces si se Mientras que tú dormías Él estaba chambeando Claro Que es lo mismo Que le pasa también Con tus hijas Mientras tú estás chambeando Ellas están durmiendo Exactamente Claro Pero igual Soy un hombre de la noche Uy De la noche De la noche De la noche Pero Me parece incluso Más fuerte todavía Eso De poder De haber logrado Que muchos incluso También lo pueden intentar Y no lo logran De una u otra manera Terminan Para un lado Entonces Eso también habla Muy bien de ti Eso habla muy bien De ese equilibrio Justo Si tú lo dices ¿Quién soy yo? Imagino Ok Lo que sí me está preocupando Es que nos estamos Poniendo románticos Y el ají está pasando Completamente desapercibido Me parece Pero Debo de aclararte Que ya le damos La despedida A los ajíes Suaves A la bienvenida Habían ajíes Uy No No No, no, no Tengo que decir Que estaban Muy ricas Ok Y esta ha estado Esta es brava Sí, es verdad Esta es brava Esta es Uy, sí Esta es una de mis favoritas Esta te picó Yo sé que te picó Y es una de mis favoritas ¿Sabes? Es una de las más fuertes Ahora ¿Y por qué la pusiste en la segunda? Imagínate lo que viene acá Ahora Ya terminamos con los ajíes suaves Viene la parte más candela Y acá de repente Sí se pueden poner Un poquito más picantes Los ajíes Las preguntas No lo sé muy bien Veamos Ok Vamos Es que si no quieres responder ¿Para qué vienes? No, no Sí pues Eso, exactamente Si no vas a comer picante ¿Para qué vienes? Ok Vamos con la siguiente A ver Dice así Vamos ¿A qué edad fue tu primera vez? Uy 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 pica ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves ¿De qué año estamos? 23 ¿Qué le vas a hacer la matemática? ¿La vas a restar o qué? Claro Esa fecha nunca jamás se olvida No te puedo creer Ah, tanto así Ah, pues A los 21 ¿A los 21? A los 21 No te puedo creer ¿Bajo qué circunstancias? Echado, ¿no? ¿Echado? Echado Ok Boca arriba Boca arriba Boca arriba Claro Ok Echado boca abajo Y después ¿Y por qué a los 21? Porque pasó Ok Porque pasó No porque yo Ay, quiero tener ese momento De emoción Y no, pasó Me pasó en esa época ¿Y por qué no antes? Va a parecer un poco loco A ver Y un poco difícil para entender algunas generaciones Ah, Chample Ah, que me gustan Sí, porque No, lo que pasa es que Mi despertar sexual fue En una edad en la que normalmente Al menos en mi generación ya O sea, yo ya llevaba ya Amigo Estás tarde, ¿no? Sí, claro Pero Sí, se quería encontrar a la persona indicada Pero yo no te pregunté por tu despertar sexual Ah, no Yo Sí O la primera vez que me picó una lita Porque sí, la primera vez que me picó una lita Una lita todavía no viene Oh, qué fuerte Yo que te estoy hablando de que abrí mi corazón Abrí mi corazón, mi cuerpo, mis sentimientos Y tú me estás hablando ¿No te acuerdas? Bueno, ¿de qué me estabas hablando? Ay, quería saber cuándo habías cambiado una llanta Tu primera vez un cambio de llanta No, mentira A los 30 y No, mentira Y escúchame, ¿por qué? Para cambiar una llanta también me demoré Un poco y poquito también ¿Por qué te demoraste tanto? O sea, no fue Ahí está el problema No es que yo me haya demorado Es que todo Es que yo lo hice cuando Ah, pero antes de eso sí han habido su momento de pasión O sea Ya ¿De qué específicamente me estás hablando? O sea, de pum, pam, pin Sin pam, pum, pin Claro Ah, ok, ok, ok Claro, tampoco No es que te diga Tengo 21 años Y diga Oye, vi una teta No, claro, no No, ya la había visto Yo soy de la época de Canal 13 Ah, ya, ya De la serie Rosa Claro Guardó absolutamente el secreto de la serie Rosa Contárselo solo a las comidas Y acudir con ellos a esta cita Que en la noche yo sea propicia Ah, este se jalaba Y después daban goles en canción Antes daban goles en canción Ah, y de ahí te ibas a UHF 33 Para ver el que se veía así El que se veía así Claro, está el merito Amigo, yo soy de la época de Revista Pegada De los, ¿tú te acuerdas de los almanacas que venían? Que le tenía, la flaca venía con las piernas abiertas Y tú tenías que sobar así, sobar así Y se le difuminaba el calzón, ¿no? ¿No? No Creo que ya la cagué ya Creo que soy un poquito más anticucho Ok, no, bueno Este, regresando al tema, ¿no? Entonces Tú No, por favor, sigue Ah No, bien, no, está bien No, no, está bien, está bien Se la come completa Está bien, está bien, está bien Me parece que Está bien Le gustó Pero a ti te pica No Entonces Una vez que llega ese momento, papi Llegó O sea, estuvo bien la espera ¿Llegó con la persona correcta? No Sí Ah, sí, sí Ah, ya, ok No, no fue con Con una Una chica de moral distraída No No, 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 no No, yo escogí y ella me escogió Ah, qué bonito Era No, me voy a poner a llorar No, pero yo te creo Era tu enamorada O O tu saliente Tu Era la chica con la que estaba en ese momento En ese momento Ah, ya, ok ¿Y duró mucho la relación? No ¿De qué tipo de relación me vas a hablar? Porque después me vas a cambiar No ¿Me vas a cambiar la pregunta? No, no, no No, no O sea, ¿fue una relación? O fue un Vamos a probar esto que va a haber entre los dos Y salimos un ratito Pero ahí tú te vas a tu casa y yo a la mía No, no, no Fue Fue un bello momento Ah, sí Fue un bello momento Fue la persona que Ideal Que tenía que ser Sí Sí ¿Y después la volviste a ver? ¿O solamente fue de una vez? Ya tengo miedo Define si la volviste a ver Porque si la volviste a ver es que ¿Ayer? No, no, no En algún momento de la vida Sí, claro Ah, sí Claro Sí, y volvió a haber un choque y fuga Noco Sí, claro También Sí Ah, qué bonito Yo soy una persona de relaciones muy extensas Ah, ya, perdón Me hiciste así la buena Sí, yo vivo lejos Vivo lejos Yo soy una persona que Entonces, ¿cómo así? Vivo lejos Vivo lejos Tienen las distancias un poco Sí, vivo lejos Y por ejemplo Dice buena Vivo lejos ¿Y tienes relaciones con tus ex parejas o no? ¿Actualmente? Sí No No No, pero ya son exparejas No, está bien ¿Qué tipo de relación? No sé, tipo que Eres un bandido, ¿ah? No Eres un bandido No, no, no Pero por ejemplo que de repente No sé Ahorita que estás con lo del tu show Con lo del 7 de diciembre Por ejemplo Y que alguien te escribe No, de verdad Yo tengo un show el 7 de diciembre ¿Tú también? Sí, yo también Ay, qué lindo Entonces, por ejemplo Y que te escriba una ex Y que te diga Ah, Mauricio Te felicito Qué lindo No pasa eso Sí, claro Por eso pues Ya, por eso es tener contacto Eso sí Claro No significa que vas a tener nada Es simplemente que si has tenido una buena relación Entonces la persona se va a preocupar siempre Y va a decirte bien No, una que otra no Bueno, hay relaciones que terminan bien Hay relaciones que terminan mal Exacto También, ¿no? Hay otras que no sé Pues no Y pensar que Nos conocimos en un lindo momento Y ahora estamos aquí en la comisaría Claro No, no No, no No, no Pero hay relaciones que terminan bien La verdad también Pues no Hay relaciones que empiezan todo lindo Y después todo se termina Y todo es hecho una mierda Va a depender mucho de eso Pero digamos Que si has terminado En buenos Bien La relación Yo no sé si hay relaciones que terminan bien O sea, cuando son muy pasionales No termina bien No, no termina bien Nos engañamos Porque hace el amor, la pasión Sí, nos engañamos Es verdad Nos engañamos Sí, o sea A veces es mejor decir ¿Sabes qué? ¡Ya! Sí, sí ¡Vámonos! Sí, sí Y eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, pero somos un poquito tóxicos adentro Tenemos un poquito de Tenemos que ir luchando E ir sanando ciertas cosas ¿No? Y eso, por ejemplo ¿Has tenido tu lado tóxico en algún momento? Sí Claro Claro Con miedo lo digo, ¿no? Para que no se escape Quédate Ah, sí Todos hemos sido tóxicos de alguna manera Todos Tóxicos, estoqueros Todos Sí De todas maneras En algún momento Te carcome el cerebro En algún momento Hace cuando te dejan Cuando Cuando tú dejas Sí, 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 claro Obvio Pero Eso sí, o sea Yo siento que es parte de ir sanando Sí, claro O sea, ya son cojudeces Sí, también Aparte, son procesos en la vida también Y uno tiene que aprender de esas caradas Sí O sea Sí, correcto Ok Vamos con la siguiente Porque te veo que estás Bastante 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 Like Así que vamos con la Mira, ya estamos en la cinco Ya Mira, ve Ya, pero bueno Las preguntas picantes de aquí ahora vienen Agárrate esta flor Nomás te digo A ver Cuando quieras Va Dale Si hoy tuvieras un extra de plata ¿En qué te la gastarías? En un poquito de ají ¿En qué me la gastaría? Si tuviera un extra Qué buena pregunta Nunca nadie me ha preguntado eso Porque en verdad no Y nunca lo he pensado Porque no tengo Yo ayudaría a niños Bueno, no a niños Sino a A chicos universitarios Ok Que están en últimos años de carrera Ok Para que puedan terminar su carrera en música Qué paja Sí ¿Qué paja? Pero como no tengo No lo voy a hacer Pero crean que En verdad quiero hacerlo Pero tengo Sí me gustaría Me gustaría eso ¿No? Pero qué te debe Porque De hecho que debes Para que te haya motivado A hacer esto Debes de haber escuchado Algunas historias Que te han marcado un poquito En la universidad Yo Cuando yo enseñaba En la universidad He visto Casos complicados He visto casos complicados También He tenido situaciones Pues complicadas Con algunos Con algunos chicos ¿No? Problemas De De poder pagar sus estudios Gente muy talentosa Que no No pudo continuar Sí, claro Entonces Si yo tuviera Un Una plata extra Yo creo que la La pondría ahí No como una inversión Para mí Sino como una inversión Para 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 la música ¿No? Qué bonito Qué bacán Me gustó Qué chévere Ok Eso sí me gustó Esa respuesta Estuvo bien chévere Y también lo que está Bien chévere Es que de verdad No le están picando nada Ah, pero mira Va a agarrar Pero va a agarrar la primera ¿Por qué no agarra la otra? ¿Por qué no agarras esta? ¿Ah? Muy bravo eres No crees muy bravo A mí no me vas a apedrentar Ah, pero sí comes picante papi Tú vas a venir acá Más o menos Más o menos Yo me las como todas Ok No, sí comes Obviamente Vamos con la siguiente Porque ya lo veo muy lejos Es que si vienes y no te la comes toda ¿Para qué vas a venir? Pero, ojo que Esta se va a aplicar No lo sé Es que ya si has comido estas Ya no sé Porque hay algunas que ya te revientan las papilas también Entonces ya las otras Vamos Vamos con esta Vamos a ir así Bueno, mañana cuando te llame de la clínica No, por si acaso Después de aquí Unos días vas a estar bloqueado Pero tú tranquilo Después te desbloqueo No te preocupes Sí, es normal Es el procedimiento con todos Porque el problema no es cuando entran No No Cuando sales y cuando te acuerdas O sea, acá mira, acá dos veces Acá va a ser más veces todavía Porque es que cuando entra Cuando sale Cuando te acuerdas Y cuando ves el programa Cuando ves la repetición Y si tuviera premium ya sería lo máximo Si quieres que me pique más Sí, sí Es que Ojo que te Vamos a guardar la azuquita Y la leche para el premium Vámonos Dice así Ajá Ajá Ya ¿Cuántas veces haces el amor a la semana? Ufa Se calentó esta Sabroso Sabroso, papi No sé cómo come Vamos remojando, remojando Ok, ok Vamos a remojón Nada, para que vaya en contexto con la pregunta No llevo la cuenta No llevo la cuenta semanal Mensual tampoco Ok Pero es frecuente O de vez en cuando ¿De vez en cuando qué? No, porque puede ser Hay gente que dice De vez en cuando Una vez a la semanita Una vez a la semana No, una vez a la semana no, pues hermano No, eso ya es causal de divorcio Sí, claro Una vez a la semana es causal No, por supuesto Sí, totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo Hasta yo diría que tres veces a la semana es causal de divorcio De todas maneras Yo soy bien mañuco Ya la gente ya sabe Sí No, yo sí soy recontra mañuco Sí ¿Por qué? Cuéntame No Bienvenidos a preguntas que joden O sea, digamos que No, no Hay una frecuencia Tres veces a la semana yo creo que es Es causal de divorcio también Claro Descansas cuatro días a la semana Es mucho Tres veces Claro Es mucho Me parece que está Claro Me parece que está bien descansar tres días a la semana De noche, de mañana o en cualquier momento En cualquier momento Sí Claro Tú le decís Ya llegué Sí Es que va de pelín Cabezazo ¿Qué? Pero tú sabes que cuando uno tiene hijos Yo no sé Yo no sé Javi Cristo Me pones en apriento No, lo que me refiero es que tú sabes que cuando uno tiene hijos No depende de tus ganas pues Depende de todo el contexto del tiempo De que los hijos ya estén dormidos Entonces depende de todo eso Por eso no te puedo decir Ay, en la tarde Ay, en la noche Porque si mis hijas están en la casa Y están haciendo sus cosas No, pues ahí no, ¿no? Por ejemplo, yo le agarro el gusto a las mañanas Obvio, porque como las chicas están en el colegio Entonces, ay, ahí es uno Pum, pam, pim Ah Pum, pam, pum ¿Tienes gritón? ¿Ah? ¿Gritón eres? Yo le meto ahí al canto, ah Yo le meto ahí al canto Sí, 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 sí Claro, papi Cochinada, dime cochinada Sí, de todo Paso, jalada de pedo De chanchito Ay, ay, ay Sí, claro Todo hay que meterle Todo, todo, todo hay que meterle Ok, sí Ya empezamos Yo no quiero hablar de estos temas Por favor, no quiero hablar de estos temas Ahora sí entramos a los últimos dos niveles Ya Yo creo que si no te picó nada de esto Ya no te vas a picar nada Yo te creo Vamos a ver qué tal ¿Qué tan cierto es lo que acabo de decir? Yo me voy a preparar porque yo ¡Ofa! Dice así A ver Con amor, papi Dale con amor Tú dale con amor Claro, obvio Eso, con su vecino Claro que sí ¡Guau! Un buen mordisco Te voy a presentar Te voy a presentar a mis padres Claro, claro Le miento, le miento Le miento, le importa ¿Alguna vez tuviste algo con un afán? ¡Ufa! Jamás, papi Nunca Jamás Jamás Eso sí Lo llevo también del lado de cuidar mucho mi chamba Y respetar mucho mi chamba Porque yo veo las chicas que Las chicas o chicos que te pueden ver En el escenario No están viendo a la persona real Claro Están viendo un performance y todo eso Un personaje Claro, es un personaje Yo trato de que sea lo más parecido a lo que yo soy normalmente en el día Pero si es que llegan a tener algún tipo de atractivo Les gusta la persona que está ahí No ven la persona que está abajo Que conversa, que habla Que tiene sus rollos, sus dramas Sus demonios y todo eso Entonces no es real Entonces no, nunca Nunca me he ligado, papi La verdad es que nunca me he ligado, pero no jodas Sí, no, no, no Nunca tampoco has sido No me he buscado tampoco ¿Nunca te has recibido una de estas propuestas indecentes? Sí, claro Sí, claro Y la sigo recibiendo Sí, papi Pero no Pues no te me hagas el feo tampoco, huevo No, qué Estás pintado No te me hagas así No te me hagas así Ay, ahí nadie me mira, nadie me mira No seas huevón tampoco No, no, no Tienes ahí la piedra pulida No jodas Entonces obviamente Que van a ver Va a ver Tenemos, papi Gracias, papi Gracias, papi Gracias, papito Cositas que van a ver ¿Qué ha sido lo más achorado que te han propuesto? Jueves Sí, jueves Sí Me han propuesto No, no, esto no Este es de trío Ah, ya, no Como tiene el Oye, ¿qué fue? Este es de trío Porque por ejemplo Tú lo creas de El lunes Matas viejas De la joven Buena Pero no Pero puede ser A mí me han pasado un montón de veces Por eso no me sorprende Ya Pero no Y también Me han hecho También Pero Una vez Eh Pero la tripartita esa Qué interesante La propuesta estaba interesante No Es que yo decía Ya No puedo con una Qué guapo No, sí, pues claro Eh No, no, no No me vacila No No O sea Ni como Como muchos La fantasía Y veámoslo En la En la En el orden Así Hacen dos hombres Dos mujeres Tres mujeres Ah, ya, ok No es una No, para mí tiene que ser pareja Y punto Sí Tampoco, por ejemplo Este Qué pasa si por ahí De repente tu pareja Te dice el día de mañana Me gustaría ser un swinger Un swinger Vamos a hacer un swing Ya No, 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 no Nika tampoco No No No, no, no No Escúchame, no te molestes conmigo Yo solamente he hecho una pregunta Nada más No No he hecho la propuesta Es que ya lo programaste ya Ya lo programaste No voy a llegar a la casa Voy a llegar a la casa ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No No, nada de esas cosas Eres más convencional Más clásico Sí, uno más uno dos Para vivir tranquilo Uno más uno dos Y ahí nos Nos masacramos Porque cuando la creatividad empieza Ahí uno se perturba también Sí, no Imagínate No Debe ser complicado Esto de los tríos Nunca lo he hecho No lo he Visualizado Lo he visto Alguna vez Claro Por este Claro, obvio Obvio En videíto Todo pone Ah, claro En videíto En videíto Todo pone En videíto Todo pone Pero en el momento De la verdad Cuando estás así ¡Cabrón! ¿Qué hago, no? No, papi Yo, por ejemplo Con mi mujer Sí lo hemos conversado En algunas oportunidades Y creo que hasta En la fantasía Queda delicioso Pero de ahí Ya llevarlo a la realidad Puede joder muchísimo Tienes que tener No sé Tienes que tener No sé si es No sé si es estar muy Maduro Porque no se trata De un tema de madurez Sino un tema De abrir la mente De separar bien las cosas Yo no puedo Yo no puedo estar viendo ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡No! Más abajo Que le gusta No, jala el pelo Jala el pelo No, no Dile como me dices a mí Dile No, qué difícil Qué difícil No, no, no Claro, rejale la oreja Que le gusta Y lo aplaudo Ok No le hagas gritar ¿Qué tal la estás latimando? No, no puedo ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? No te rías No te rías Ok, ha pasado Mira Despacito, despacito Ha probado casi todos los niveles Y no ha sentido No le he hecho ni chis ni mu Vámonos con el último nivel Y acá regresamos a la segunda, Lita ¿No? Míralo, eh De verdad Regresaste a la segunda de ahí Vamos con la última Y de acá nos vamos a premium Vamos a ver si va a soportar los de premium No creo Eso sí no creo que lo soporte Dale Dice Mira que ahí está el trío El trío Sí, claro Dale Vamos, a ver Vamos, vamos Vamos con todo ¿Por qué tomas la decisión de dejar Vareto? Ufa Sabroso como el oso Eres bueno Eres bueno, pendejo Eres bueno Eres bueno Eres bueno Eres así no la debía venir Hubiera preferido un trío Con dos hombres Porque ya la relación era insostenible Era insostenible Y ya más que Somos de una generación De que Yo te lo digo porque somos de la misma generación Así él parezca mayor Pero somos de una generación en la que Un pata de barrio sabe que las cosas que pasan en el camerino Se quedan en el camerino Sí, claro que sí Tú lo sabes Cosas Discusiones que debes haber tenido con un montón de gente En escena Papi Pero Por supuesto Los problemas se quedan ahí Entonces Tú fuiste muy drástico Tú De un momento a otro Que además Tú siempre le mostraste muchísimo cariño a la banda Muchísimo respeto a la banda Pero de un momento a otro fuiste muy drástico Y dijiste ¿No está aquí nomás? Sí Nos peleamos Nos peleamos Está en Estados Unidos Nos peleamos Nos peleamos en Estados Unidos Teníamos una gira de varias fechas Me estás haciendo hablar Eres bueno No, no Es que esto yo ya lo he hablado antes Estábamos en Estados Unidos Segunda fecha Segunda fecha Teníamos como diez fechas La segunda fecha nos peleamos Yo terminé la gira Llegué a Lima Y decidí Ya retirarme O sea, cumpliste Sí, claro O sea No es que No los dejaste varados Bueno, nunca dijeron tampoco eso Me agradecieron por los años en los que yo Había sido Cantante Bueno Yo creo que fui más Que un cantante Yo creo que Pero Mucho más Fue una Fue una de esas cosas que uno saca Los comunicados Así de esto Lo jodido vino después ¿Por qué? Porque yo dejé de cantar Yo me fui antes de cantar a los Panamericanos Yo me fui antes de cantar en el evento Si yo hubiera planeado todo esto ¿Verdad? Yo me agarraba Cantaba en los Panamericanos Que me viera todo Sudamérica Y me quitaba Claro ¿No? Pero me fui antes Y de ahí pues ahí está Ahí comienza Ahí comienza que todos los que Los que eran tus amigos ya no son Claro ¿Y en ese momento te sentiste Que mucha gente te dio la espalda? Claro Sí Bueno, ahora me vas a hacer llorar Muy bueno Muy bien Muy bien Claro que sí Sí Sí, la mayoría de gente me dio la espalda Pocas personas fueron las que Muchos de los chicos que se fueron a tocar conmigo Cuando el grupo se arma También a ellos se les cerraban las puertas Parecía un grupo muy fuerte Sí, claro Por supuesto Era ¡No! Ese empoderado Ese empoderado Ah, no Ya estoy Vamos al trío No, Abareto es un grupo grande Un grupo que ha logrado grandes cosas No, por supuesto Y sí, pues mucha gente de la que yo pensaba Que eran Que eran mis amigos No eran mis amigos Pues eran amigos del cantante de Claro Y Muchas personas que Que yo llamé En esa época No Ya no No contestaban Que después ya Después de Hace poco Mucha gente después Recién este año Me ha comenzado a llamar Después Oye, te vi en la televisión Te fue muy bien Ya no No, ya no ¿Ya pa' qué? Claro Si él ya puso Muchas personas ya marcaron su posición Claro Pero chévere No estuvieron en las malas Es que no tienes que estar en las malas Tienes que estar en las buenas En las En las Claro, en todas Todas, pues Es que no solamente cuando estás en las buenas O sea En las buenas, en las malas Y en las peores En todas Y ahí es donde Es que sientes que estar ahí, ¿no? Siempre Yo creo que eso es lo que tiene El proyecto en el que estamos ahora Yo no he tenido la necesidad De decirle a nadie ¿Sabes qué? Ya no trabajas acá O sea O se han tenido que ir Por Por Oportunidades laborales O por Por proyectos O por estudios Pero Es una Es una familia Con sus defectos Con sus virtudes Con Con sus problemas Pero Es una familia Bonita y ordenada ¿No? El grupo que hay El grupo que En el que yo estoy ahora Es el grupo que yo quería Claro Que yo quería tener Lo que tú Que querías tener exactamente Y es que Yo creo que Para hacer Hablar las cosas Déjame terminar Sí Porque Este sí me he picado esto Déjame terminar Porque El proyecto Ahorita toma el rumbo Que yo quería Que tome con Barreto Claro Ahorita el grupo suena Como yo quería Que toque con Barreto O sea Lo que la gente puede ver Ahorita en mi proyecto Era lo que Era lo que yo quería hacer Con Barreto Pero Musicalmente no se podía Y hay algo que creo yo Que va más allá Que va mejor dicho Eso es el sentido común Hay un antes Y un después De Barreto Contigo Y eso Es notorio Eso está Eso lo puedes ver O sea Es tangible No es una fantasía Y también Se puede Y esto también Lo he conversado Con muchísima gente O sea El sello Mauricio Mesones Dentro de la banda Simplemente se fue Entonces Claro Sí Barreto es una Una gran banda Por supuesto No le vamos a quitar mérito Pero esa fusión Que habían logrado De Barreto Y Mauricio No se volvió a repetir Entonces Ahí es donde 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 uno dice Pues no Obviamente Le va a ir bien A él O sea La idea es que le vaya bien A los dos Porque mercado hay Sí claro Por supuesto Y mercado hay En el Perú hay mercado Y los dos los conocemos A lo que iba Es que A eso justo iba Que los dos Son conocidos O sea Y creo que tú Estás haciendo Ahora como Como solista Una gran También trayectoria Porque estás haciendo Lo que tú quieres hacer Me quieres hacer y ahora No Y ahora viene el llanto Claro Pero o sea Estamos viendo la película Jerry Maguire Acá viene la parte Del show Mira Moni Esa es la que me gusta La parte que me gusta Es el show Mira Moni No la del llanto Pero es que eso es producto De tu talento Es producto de tu constancia Y de tu disciplina O sea Yo cuando empiezo La carrera solista Yo no tenía un mango O sea Mucha gente puede decir No Cantante Que tiene plan No tenía un mango Claro Cuando empiezo Mi carrera solista No tenía un mango Tenía 13 soles 3 soles 60 Me acuerdo Una vez en una entrevista Lo hice Llamaba a todo el mundo Un montón de gente Acuérdate Cuando lo veas Que no me contestaste El teléfono Y no soy rencoroso Ya pero Pero hay gente Que no contestó El teléfono No importa Tenían que cuidar Sus intereses Entonces La única persona Que me conteste El teléfono Que yo siempre Voy a agradecerlo Y cada vez que tengo La oportunidad Lo voy a hacer O sea Mi compadre Cesar Ramos Cesar Ramos Tenía En esa época Tenía un festival Que se llamaba El Alternativo Y el Vivo por el Rock Ya Y él me dice Bueno Yo lo llamo Y le digo Cesar Creo que fue una De las pocas personas Que me contestaste El teléfono Y le digo Cesar Yo quiero hablar contigo Porque mira Estoy pasando este problema Ya estoy de solista Quiero que me ayudes Donde Debería yo ir caminando Y me dice Bueno Bacán Juntémonos Una persona muy ocupada Me contesta el teléfono Y me dice Ya Me responde Ya nos juntamos hoy día Ese día Era el cumpleaños De mi hija Ya Ya nos juntamos En la noche Ese día Se muere Uno de mis cantantes Favoritos Que es Carlos Ramírez Centeno Ok Yo nunca lo pude ver En vivo Yo tenía una deuda Con mi compadre Juan Carlos Fernández Que íbamos a ir A ver A Centeno Nunca pudimos ir Que se muere Centeno Era el cumpleaños De mi hija Y en la noche Me responde César Ramos Y me dice Vamos a juntarnos Nos juntamos En un parque Ya ¿Qué tienes? César No tengo nada Muchas ganas Ya Este Arma tu grupo Que En dos meses En dos meses Te vas a Yo te voy a dar dos fechas En el Vivo por el Rock Y en el Y en el Festival Alternativo Está grandote Vivo por el Rock En ese concierto Que en San Marcos En el Vivo por el Rock De San Marcos Que fue en el Andor Que fue uno de los últimos Grandes 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 Conciertos Y ahí viene la negociación O sea Lo más gracioso Es que en ningún momento Le negocié Él vio el potencial Y le dije Ya César Pero a qué hora voy a tocar ¿No? Y me dice O sea Si él me decía Papi vas a tocar A las once de la mañana Y le decía Gracias Claro Mira Y me dijo Ya A las cuatro de la tarde Y yo Ya César Sí Y ya Y te voy a pagar esto Y yo Claro 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 Estamos hablando del año 2019 Ya Cuando me llama César Yo le sigo cobrando Lo mismo que le cobré En el 2019 O sea Yo ni siquiera le digo Te voy a cobrar esto Él ya sabe que O sea Yo le he dicho No, no, no No quiero No quiero Y me sigue O sea Es una muestra Y o sea No, es más Y César me dice Mañana Mauricio Es que Hay una tocada ¿A qué hora? Claro Y eso también habla La calidad de gente Que eres Lo agradecido que puedes Ser con las personas Que si te brindan la mano Ese fue el punto de quiebre Con César Ramos fue el punto de quiebre en este proyecto. Y el punto de quiebre que te ha llevado ahora a estar produciendo tu espectáculo que es este 7 de diciembre en donde? Ahí sí voy a llorar. Ahí sí vas a llorar porque ahí sí te tienen que ir a comprar las entradas, por favor. Porque si no, ahí sí voy a llorar. Porque ahí sí vayan a decir pipi, pipi, pipi de verdad. Este 7 de diciembre. Este año me he ido de puta madre. Este año está bien. Me he ido muy bien en cuestiones de imagen, de marca. Este año empecé en La Voz. Me tocó pues sentarme en las sillas con Eva Yon, con Mari Carmen Marín, con Raúl Romero. Y ahí estaba yo, no sé por qué, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. En La Voz, en la edición tropical, ¿no? Y mi equipo ganó. Y es que, o sea, también ahí tuviste la posibilidad de poder mostrar lo que también vienes haciendo. ¿Vienen más alitas o ya no? ¡Viene, viene! Nos vamos a Premium. No, sí, nos vamos a Premium. Pero ya, para cerrar... Si quieren que me pique, vayan a Premium. Para cerrar ya esta entrevista porque ya nos tenemos que ir rápidamente a Premium. Mira, te lo hago corto. Es difícil para mí, pero te lo voy a hacer corto. Cuéntame. Es difícil para mí hacerlo corto, pero... Ajá. Que vivo lejos. Que vivo lejos. Mira, este año me ha ido tan bien en cuestiones de trabajo, de estar en la televisión, del proyecto. Ha estado muy, muy, muy chévere. Que yo quiero cerrar el año con una tocada en la que pueda ir toda la familia. ¿Qué paja? Entonces, nos dieron la oportunidad esta fecha, que es el 7 de diciembre, al día siguiente feriado y estamos en el anfiteatro del Parque de la Exposición. ¿Qué paja? Eva Young, Mari Carmen Marín, Milena Wharton, Amaranta, Los Mirlos, Pelo de Ambrosio, Los Mirlos y Los Olayas Sound System y nosotros también. Entonces, esto ya no es un concierto, esto prácticamente es un festival. Sí, justo usted decía, eso ya dejó de ser un concierto. Y la idea que le estamos dando es que no solamente nosotros vamos, o sea, yo voy a estar cantando con todos estos grupos que van a estar. ¡Qué paja, Mauricio! ¡Qué paja! Están Los Olayas, yo voy y subo una canción con Los Olayas, no es la de que el artista que es el que organiza toca al final, o sea, no, están Los Olayas, yo canto con Los Olayas, están Los Mirlos, canto con Los Mirlos, o sea, con todos los grupos, con todos los proyectos y también voy a estar cocinando. Porque hay un patio de comidas así que voy a estar cocinando. También voy a estar cocinando. Va a ver si ya, pues no como... ¿Y las entradas dónde se van a comprar? Las entradas ya están a la venta, están a la venta en Join us, vayan a comprar sus entradas, anda a comprar tu entrada. Anda a comprar tu entrada, por favor, Dije que vayan a comprar sus entradas, dije que no. No, pero si no, igual está apareciendo aquí abajo y en el transcurso del programa ha aparecido aquí abajo para que vayas y compres tus entradas en Join us y fuertes las palmas para Mauricio Mezones, por favor, que estuvo hoy día en el programa. Papi, papito, qué lindo. Muchísimas gracias de verdad por la buena onda. Yo pensé que te podías complicar con el picante, pero... Vamos a Premium a comer ají de verdad. Vámonos a Premium y ya sabes que este 7 de diciembre Mauricio te espera, así que vete corriendo a comprar tus entradas y conmigo será hasta la próxima semana. De aquí me voy rapidito para Premium y nos encontramos el lunes en Por Algo Pasan Las Cosas. Que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Paz y amor. Chau. ¿Alguna vez te han pedido que te disfraces de mujer? Ufa. Bajos instintos sacamos en el programa. En la Mosh todo vale. Ah, sí. Todo vale, sí. Ok. Sí, todo vale. Siempre que tu mujer viene mañana y te dice Mauricio, me gustaría incorporar a nuestro acto sexual un juguete. Ya. Pero jeje, 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 acá vienen las letritas chicas. Patio para mí, patio para mí. Acá vienen las letritas chicas, ¿no? Tipo. Pero. Uy, está picante, ya no puedo hablar de algo. Pero. Para ti. No va a querer hacerme daño, ¿no? No, obviamente. No hay obres, tranquilo. No, si te quiere. ¿Me quieres? Si te quiere, solamente quiero jugar un poco, nada más. ¡Suscríbete al canal!